Bueno y lo habíamos anticipado, estamos aquí con Adela Sulberti, ya amiga de muchos años que hace mucho tiempo estuvo con la reina Margarita que nos va a venir a visitar próximamente a nuestra ciudad pero vino cuando era princesa, ahora nos va a contar, ¿cómo estás Adela? Hola, ¿qué tal? Bienvenida Primero de todo, quiero saludar a todas las mujeres en su día, aunque todos los días en el día Exactamente Y recuerdo a tu madre porque éramos de la lucha de la Asociación de Maestras Jubiladas Exactamente Que viajábamos juntas, ellas por Rayacucho y yo por... Y debe andar acá pululando, acá dando vueltas La Susi, lindo, gracias por el recuerdo Adela Bueno y Adela que, bueno, trabajaste tantos años en la docencia Y en ese momento, cuando vino la princesa, ¿en qué escuela estabas vos? Hay una larga historia porque la escuela 59, no la 1, la 59, Juan Ful se llama Sí Este, era una escuela piloto de Isher Cuando estudiaban en Isher, las maestras Claro Esa era la escuela piloto Esa era la escuela, espera que te acomodes Cuando yo me hice cargo de la escuela Como directora Como directora La pasé a donde está el barrio que antes no estaba el barrio Se hizo primero la escuela que me costó mucho hacerla Tengo que contarte una historia grande Claro, claro Este... Entonces, yo trabajé, quiero ante todo mandar un beso grande a toda la comunidad Este... De esa zona, de la escuela ¿Cómo se llama? No, de danesa Sí Porque los que me están escuchando son los nietos o bisnietos de las que yo conocí En aquel momento Porque en aquel momento ¿Y cómo te enteraste que vino la princesa? Que venía Porque yo tenía mucho trato con las danesas Porque yo no me acuerdo los apellidos Pero me parece que frente a la escuela normal vivía la señora de Pedersen Me parece que era Ajá Que se juntaban todas las danesas a la tarde a tomar té El té Y tejían, hacían gorros y cosas Bueno, vos te enterás que viene la princesa Y entonces vieron Las danesas venían a traerme para el 25 de mayo las cosas para los chicos Ah, y ahí tu relación Pero la historia de Juan Full en un libro Sí Y este... El producido de ese libro Me lo daban a la escuela para solventar gastos Ajá Entonces cuando vino la princesa Yo dije Algo tenemos que hacer de la escuela Claro Entonces agarré y junté un grupo de chicos Y este... Hice hacer una copa en una florería Con las flores, con los colores de la bandera dinamarquesa Y se la llevamos con los chicos al centro danés Que estaba ahí en ese momento ¿Y las dejaron entrar? Sí, entramos y las saludamos Y ya yo no me acuerdo tanto Sí Pero qué recuerdo tenés de ella como princesa Ah, era Porque ahora la vemos una mujer hermosa Claro, es una mujer... Pero en esa época imagínate que éramos jóvenes las dos Claro Este... Era una chica muy bonita Muy bonita Sí, muy bonita Muy agradable ¿Y cómo se la pudieron dar los chicos? ¿Alguien se la acercó? ¿Cómo fue? Yo no me acuerdo mucho Ay, claro A mí me gustaría que si algún chico Se acuerda Que se acuerda Que saque algo Porque yo mucho no me acuerdo Sé que fui con los chicos Y las saludamos y les entregamos la copa Qué maravilla Entonces este... Porque era el agradecimiento A todos los daneses Por todo lo que hacían por la escuela Claro Porque la escuela era de... Era un chorizo de adobe, de madera Después yo la pasé donde está ahora Y después logré poder hacerla de material ¿Cómo trabajaban los docentes? Y luchaban por tener un espacio propio Y horas poniéndole fines de semana Todo, todo Porque te digo que hemos trabajado mucho En la época que a mí me hicieron la escuela Estaba de gobernador Sanchein El hermano estaba acá en el ejército Y venía siempre a hacernos chocolate y todo Y él un día estando yo en la cooperadora En día domingo Se me apareció él con el gobernador Entonces el gobernador La señora del gobernador me decía Pídale de todo señora Claro Y aprovechabas Entonces aproveché Le pedí la escuela que después se inauguró La escuela que es ahora Y ahora con tantos años Adela vuelve la reina Y tuvo la gentileza de venir hasta acá A contarnos Qué linda anécdota Qué linda anécdota Por eso yo cuando te escuché el otro día Que vos hablabas Sí Y decías ¿Qué se le regala a una reina? Claro ¿Qué se le regala? Y yo me acordé que le había hecho Esa copa con las flores Y se la habíamos llevado Qué linda Ojalá puedas ir Y acercarte Y a ver si No creo que me vayan a invitar ahora No Bueno, por qué no Por qué no Adela Yo le mando un beso grande A todos los daneses Porque los recuerdo con todo cariño Ya te digo A los nietos A los bisnietos De las que yo conocí Qué bueno Qué linda historia Adela Ya no nos queda más tiempo Hoy queríamos contar esta historia Pero te vamos a invitar otro día nuevamente Para que nos cuentes Mirá Tantas anécdotas De la docencia Mirá Empezando por Gardei Bueno Que todo lo que hay puesto en Gardei Lo puse yo Bueno, te venís otro día Te comprometo Te comprometo A una cita de los viernes Ahí está Y gracias a tu nieta No quiere salir No, no Que te acompañó ¿Cómo se llama? Fiorella Fiorella Gracias por traer a la abuela